Ella no puede ver, pero mira al mundo con los ojos del alma. ¡Recibamos con un fuerte aplauso a tu edad público! Él nunca me va a amar. Ciega esa se robó su corazón. Aquí nadie ha abusado de nadie. Pues yo digo que sí. Vas a tener que casarte con Amira Rebeca. La luz de mis ojos. Lunes a jueves, 9 p.m. Hora del Este. Solo por nuestra tele internacional. ¡Suscríbete al canal!